Ante el creciente problema de inseguridad y extorsiones que afecta su actividad, los comerciantes del Abelino Cáceres se preparan para participar en las protestas nacionales del 13, 14 y 15 de noviembre. La medida que busca visibilizar la grave situación que viven en sus lugares de trabajo, se da un llamado al gobierno para que adopte acciones efectivas y considere la derogación de la ley contra el crimen organizado, la cual consideran inadecuada para enfrentar el nivel de inseguridad que nos enfrentan día a día. Nosotros como comerciantes somos también del pueblo y parte del pueblo porque vivimos de ellos porque son nuestros clientes. Y si la mayoría de la población está en contra de la inseguridad, también nosotros nos estamos sumando a esta protesta nacional por pedir mayor seguridad y también la derogatoria de esas leyes que favorecen a las bandas criminales y están haciendo pelas, extorsiones, el sicariato, los reglajes. Entonces todas las cosas motivan a que debemos participar el día 13 y 14 en este paro nacional. Aunque la medida inicialmente está planteada para varios días, aún no se descarta que el sector decida prolongar su participación en función de las decisiones que tomen en próximas asambleas. Lo primero que se está haciendo en estos días es bajar a las bases para que los mismos asociados tomen la decisión, como es el caso de ahora, hace como media hora hemos tenido reunión en la asociación FECETRAN del siglo XX y bueno, se ha acordado participar. Entonces ese pronunciamiento lo vamos a consolidar el día lunes, invitando y convocando a los presidentes de los diversos mercados y centros comerciales y ahí se va a organizar de qué manera vamos a participar, cuál va a ser el recorrido, a qué hora, cuántos días. Todo eso la organización misma la hacemos el día lunes, pero la decisión de participar sí ya está tomada, lo que pasa es que estamos bajando a las bases para informarles sobre el acuerdo que tenemos. En los días previos a la movilización los comerciantes llevarán a cabo reuniones en las que se definirán las medidas efectivas de protesta, las cuales se coordinarán con otros sectores sociales que también demandan mayor seguridad y una respuesta firme de las autoridades para combatir el crimen. Tenemos un caso reciente de hace más o menos hace 10 días, una compañera de la asociación FECETRAN del siglo XX fue víctima de reglaje porque sabían dónde trabajaba, sabían dónde vivía, sabían qué día iba a sacar dinero de ahí del banco y una vez que sacó los 8.500 del banco, la banda criminal esperaron ahí en la puerta de su casa y se entraron todos y adentro le robaron los 8.500 y otras cosas más. Entonces esas cosas ya nos preocupan, cuántos comerciantes que mueven cantidad de dinero estarán ya en las miras de las bandas criminales y por eso no podemos ser indiferentes frente a esta situación. Las protestas buscan reflejar el malestar de múltiples sectores en la situación de inseguridad, la falta de medidas preventivas y la cadencia de políticas eficaces para controlar la extorsión.